la espera han terminado los fans de los cómics y del universo de marvel por fin tienen el tráiler de la esperada película infinity war en el canal de youtube de marvel ya completa 22 millones de reproducciones y en la página de facebook 37 millones de vistas en menos de un día la emoción se debe a que por primera vez en el universo cinematográfico de marvel se conglomeran los héroes de cada una de las películas que se han realizado desde el 2008 con el lanzamiento de la primera entrega de iron man el film dirigido por los hermanos joe y anthony russo aspira a ser la culminación del ambicioso proyecto de películas con tramas entrelazadas del estudio que ya enseñó un breve fragmento de la obra en julio durante la feria de 23 en el tráiler se puede apreciar como los avengers se enfrentan al poderoso thanos y asimismo se unen a otros héroes como los guardianes de la galaxia para salvar al universo del villano apoyado por las gemas y el guantelete del infinito the avengers y avengers age of ultron aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado mil quinientos veinte y mil cuatrocientos cinco millones de dólares respectivamente